¡Recibamos con un fuerte aplauso, directamente de Colombia, el binomio Nero! ¡Ayote! ¡Arriba! ¡Compañero! Estamos frente a frente los dos, tú y yo, y te confieso ¡Ay! ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? Te di todo lo que pude de mí, y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya, todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más, ¿por qué? ¡Por qué! ¡Yo también! Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave, me quedo sin nido Ay, corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Ay, corazón, si te vas Enséñame cómo te olvido Cuérdate, cuérdate, cuérdate 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 ¡Raca, taca, taca, taca! ¡Oh, oh, oh, ah! ¡Ayón! ¡Huy! ¡Qué hambre! ¡Vamos, Pollo Irra! ¡Va ayer andeando sabroso! ¡Vamos, Pollo Irra! ¡Ahora voy a levantarme de mi ruina! ¡Yo buscaré quien me quiera! ¡Vamos, Pollo Irra! ¡Vamos, Pollo Irra! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Si te vas! ¡Enséñame cómo te olvido! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Si te vas! ¡Ay, corazón! 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 ¡Ay, corazón!